¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. Guillermo González. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, aquí está Guillermo González, Arriba Argentina. A todos, a todos, a la mejorcita, a la 26.7, a la invitación, a la invitación, a la 26.9, a la 20.9, a la 20.9. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fue, así se olvida, y nadie sabrá, hacer las cosas que yo en ti te hacía. Pero fue un amor, entregar mi corazón, a quien no lo merecía, a quien no lo merecía. Ahí estamos, bienvenido Guillermo González.